Si es psicópata es narcisista, pero si es narcisista no necesariamente es psicópata. Hay dudas, hay confusión, hay preguntas. Bienvenidos a Terapia Grubal, gracias por estar acá, gracias por sus comentarios, gracias por darle like a mis videos, dale like si no le diste todavía y suscribite. Hay un botón por acá que dice suscríbete y hay una campanita. Si haces clic te van a llegar mis videos a tu lista. Hay tres razones fundamentales por las cuales hay confusión entre las dos palabras, entre los dos trastornos de la personalidad, psicopatía y narcisismo. La primera es porque hay mucha superposición entre los dos trastornos. Hay rasgos de uno y de otro que se comparten, entonces es como que ahí puede haber confusión con eso. La otra razón es porque en el DSM, que es el Diagnostic and Statistic of Manio, de donde uno seguía para diagnosticar, no figura la psicopatía. Entonces, lo que sí tienen, tiene otro nombre, se llama antisocial, personalidad antisocial. Trastorno de la personalidad antisocial y tiene su propio criterio, pero sería equiparado a lo que es la psicopatía. Otra razón más que contribuye a la confusión es el uso de la palabra sociópata, que ya está en desuso, casi que no se usa, es más coloquial que otra cosa, no es clínico. Yo directamente no uso esa palabra, sociópata. Ya van a ver por qué. Vamos a empezar por psicopatía, entonces. La prevalencia de la psicopatía es del 4%, se estima, en la población mundial y mayoritariamente este 4% es masculino. Por eso en el video anterior, en el que hablo de cómo detectar la maldad, que lo dejo acá y abajo, dije que las mujeres están aprendiendo de estos rasgos psicopáticos es porque cada vez hay más también mujeres. Pero la mayoría son hombres, no tiene nada que ver con el machismo, con el feminismo, nada. Es estadística. Sigamos. Más confusión aún hay porque dentro del término psicopatía hay dos grados, ¿no? Se dice que hay grado 1 y grado 2. Y en general uno se refiere al grado 1 de psicopatía cuando es con mucha carga genética porque este tipo de psicopatía se nace así. También en la personalidad antisocial, que es otra forma de decir psicopatía, existe la violencia, la destrucción. Se dice antisocial justamente porque destruyen cosas. Por ejemplo, son los típicos que destruyen el banco de la plaza hermosa de la esquina de tu casa. ¿Por qué? Porque son antisociales. Esto es ser antisocial, o sea, en contra de las normas de la sociedad. O sea, no respetan las normas, las leyes, las jerarquías, nada de eso es respetado. Y no les importa nada las consecuencias. No tienen cargo de conciencia, no tienen culpa. Solamente están enfocados a obtener su objetivo y no tienen ningún tipo de conciencia. Este tipo de psicopatía grado 1 se ve en los PET scans, o sea, positron emission tomography. Bueno, te estudian el cerebro. Cuando uno tiene empatía, se ilumina la parte que muestra esa parte del cerebro. En el caso de la psicopatía, que es, nacen así, no se ilumina. Otro tema que tienen es en el sistema nervioso central. Lo tienen distinto, ya vienen de fábrica así. No tienen lo que se dice excitación, arousal. Por ejemplo, cuando yo cruzo un límite, paso un semáforo en rojo, rompo algo. El psicópata no siente nada, pero una persona que no es psicópata siente una carga, ¿no? Como, hice algo mal, te viene esa sensación en el sistema nervioso central de alerta. Ellos no lo tienen. Entonces vemos que la psicopatía es así. Es nacieron así. De hecho, para diagnosticarla, este tipo de psicopatía, antes de los 15 años tiene que haber roto algo. Faltado el colegio, haber hecho fuegos. También otra cosa que se fijan para diagnosticar es si han matado animales. Porque a veces torturan animales porque sí, porque están aburridos. Hay mucha impulsividad, mucho aburrimiento, necesidad de hacer cosas distintas. Lo único que les importa es su propio beneficio. Entonces, bueno, sí. Grado 2 es más lo que se dice sociópata. Estos se hacen. Son los que quizás nacieron en un ambiente violento. Fueron entrenados para no sentir, para no tener empatía, para no, ¿no? Entonces es un tipo de psicopatía que es más entrenada. La persona que más estudió la psicopatía, que sobre la psicopatía hay muy buenos estudios longitudinales. Robert Hare está estudiando hace 30 años. La psicopatía tiene muchísima información. Desarrolló cuestionarios para detectar psicopatas. Y él dice esto. La psicopatía es un desorden de personalidad devastador socialmente, definido por la mezcla de componentes afectivos, interpersonales y características del comportamiento, incluyendo egocentrismo, manipulación, falta de empatía, ausencia de culpa y remordimiento y al ser propenso a violar las normas legales y sociales. Entonces, psicópatas no tienen empatía, no tienen culpa. Englobemos el término. No tienen empatía, no tienen culpa, no tienen remordimiento, no se deprimen. Son grandes camaleones, ambos, narcisistas y psicópatas. Actúan, son muy seductores, todos los que son psicópatas. Desarrollan esta habilidad para pescar tu vulnerabilidad, para saber por dónde entrar. Son grandes vendedores porque te estudian enseguida y enseguida sacan tu vulnerabilidad y ahí atacan. No tienen remordimiento, entonces quieren lograr sus objetivos. En general, los mueve el poder, el dinero, objetivos que ellos quieren lograr. No tienen ningún problema en matar, o sea, cero remordimiento. La psicopatía incluye el narcisismo, como dije al inicio. Para ser psicópata viene en el paquete el narcisismo. Parte de la descripción de este trastorno es el narcisismo. Y ahora vamos a ver a los narcisistas puros. Pero siempre piensen que hay como, insisto, imagínense una línea en donde acá está la psicopatía, acá está el narcisismo, por ejemplo. A veces se mezclan, ¿no? Entonces es narcisista psicopático. Entonces aparecen otros tipos de diagnósticos como narcisista psicopático, narcisismo maligno, narcisismo encubierto. Todo va más tendiendo para la psicopatía, ¿no? No piensen que es simplemente psicópata, simplemente narcisista. En general hay una cosa mezclada ahí. Por eso se superponen. Es raro. A veces sí, son narcisistas de libros, solo narcisistas. Por ejemplo, sobre todo los más abiertos, que se llama el clásico narcisista. Es el que quiere reconocimiento y admiración y qué sé yo. Y que uno lo ve venir de lejos, bueno. Y que yo, 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 que no son tan dañinos, ¿no? Pero después cuando se hacen más encubiertos ya empieza más hacia la psicopatía. El narcisista, bueno, ya saben, baja empatía también. Pero la base, como dice Otto Kernberg, en el narcisismo, la base es borderline. Es decir, TLP, trastorno de límite de la personalidad. Entonces hay un conflicto interno ahí. No es tan psicopatía de yo quiero lo que quiero, listo, no me importa nada. Es más un trastorno basado en la vergüenza. Vergüenza tóxica. Pero ellos no son conscientes para nada. Al contrario, los narcisistas aparentan tener una autoestima muy alta cuando en realidad la tienen súper extra baja, demasiado baja. Pero baja de una forma muy, muy baja. Y entonces crean este falso yo al cual alimentan constantemente con la validación, con cómo reacciona el otro, ¿no? Con este suplemento narcisista. Les dejo abajo el video de suplemento narcisista también para que lo vean. Ahí explico específicamente qué es. Y bueno, entonces el narcisista es otra clase de estructura. Necesita la admiración, necesita la atención. Aunque aparentan que no, porque tienen una súper autoestima. No caigan en esa trampa. La realidad, la base de esa personalidad es basada en vergüenza tóxica. Es decir, que le importa mucho el que dirán, le importa mucho lo que opinan los demás, le importa mucho. Entonces, es como que no es como un psicópata que no le importa nada y es como un tanque de guerra que va y hace lo que quiere, ¿no? El narcisista es más vulnerable en ese aspecto. Le interesa cómo piensa el otro. De hecho, depende del otro. Depende de la reacción del otro, de cómo se hace. Es distinto, ¿no? No tienen empatía porque siguen pensando en ellos. De hecho, el narcisismo es yo pienso en mí, me importo yo y lo que yo quiero. Y eso es todo, ¿no? Grandiosidad, arrogancia, fantasías de grandiosidad, de poder, de dinero. Cuando no funciona algo porque no está saliendo bien, tienen el sistema este que yo expliqué muchas veces, el mecanismo de defensa, de proyección. Entonces, es tan claro que esto comparten con la psicopatía. No se hacen cargo de nada. Pero el narcisista es distinto porque por un momento se da cuenta. Se da cuenta que algo hizo mal, por ejemplo, cuando es infiel. Pero dice, uy, fue infiel. Sí, no debería haberlo hecho. En cambio, el psicópata dice, fui infiel. ¿Y qué? Está perfecto. Justifica con la situación todo automáticamente. No le importa, de hecho, justificar nada. O sea, no. No conecta con eso. En cambio, el narcisista quizás por un segundo sí. Entonces, ¿qué hace? Fabrica todo este gaslighting, esta manipulación. Tienen como una psicosis, se podría decir, en un aspecto. No es psicosis, pero es parecido cuando se crean esas historias de monos voladores que los acompañan en donde crean la campaña del desprestigio. Que quizás medio que se lo creen, pero en realidad saben que no. Entonces se lo repiten para recordárselo. Los manipulan y todo eso para conseguir poder igual. Pero la diferencia es que como se basa en la vergüenza tóxica que tienen. Que ellos no están en contacto con esto, ¿eh? No lo saben. Pero todo es en base a esa vergüenza tóxica que tienen introyectada. Entonces, todo el trastorno se basa en eso. Es como, es distinto. Necesitan el suplemento narcisista para sobrevivir psíquicamente. Para mantener esa fachada de autoestima alta y que yo soy lo mejor, soy muy inteligente, yo no necesito el otro. Desvalúo al otro, al que tengo al lado, critico para sentirme mejor porque lo necesito. El psicópata tiene eso del narcisismo también, pero tiene otra capa más. Que lo hace como, si fuera, impenetrable, es imposible de, no le hace nada, nada. Es como un tanque de guerra, el psicópata. Por eso son peligrosísimos, ¿no? No tienen ninguna clase de nada. Los narcisistas también lo son, pero en ese aspecto como que dependen más del otro. Entonces, como la vergüenza es una emoción social, dependen del otro en ese aspecto, ¿se entiende? Pero los dos son grandes camaleones que se cambian de acuerdo a lo que necesitan, mienten, todo para lograr su objetivo, ¿no? El narcisista tiene fantasías de grandiosidad y de serlo más, o de súper inteligente, o de que todos lo cuiden cuando es vulnerable o encubierto, o de que todos le tengan pena. O eso, son esos tipos de ideas que tienen, donde siempre es autorreferenciante, acuérdense. Todo se trata de ellos, nunca están pensando, ah, pobre el otro, a ver qué. No, es qué necesito yo. En eso tienen en común también. Algo que no comparten necesariamente es la arrogancia, esa cosa de yo soy superior. Y eso quizás no, porque como siempre están actuando los psicópatas, no lo necesitan, no les importa. No son tan necesarios, no dependen tanto del otro, no es tan social en ese aspecto el psicópata. Es más él, 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 ella o él y listo, ya está. Y no me importa el otro, yo quiero lo que quiero. En cambio, el narcisista también tiene eso de yo quiero lo que quiero, no me importa el otro tanto, pero mi debilidad, si soy narcisista, es el qué dirá el otro, cómo lo recepciona el otro. Porque yo dependo de esa validación, de esa tensión. Y sí hay culpa un poquito, o sea, en el psicópata cero culpa, no es neurótico, no es depresivo, nada. Pero sí en el narcisismo puede haber depresión, pero una depresión desde, no puedo lograr lo que quiero, más que nada. No es una depresión por depresión en sí. Entonces cuando los tratan por la depresión, a los narcisistas no funciona. ¿Por qué? Porque es narcisismo el problema, no es la depresión. Están deprimidos por no lograr lo que ellos quieren, la grandiosidad que quieren, lo que ellos siempre quieren, que es más dinero, más poder, ¿por qué me hicieron esto? Esto comparten con la psicopatía, que culpan al otro y culpan al evento que ha pasado también, ¿no? Eso lo comparten. Pero ya vemos que el psicópata es como un ente más individual, más independiente en ese aspecto. Se mueve, hace lo que quiere, destruye, destruye, es peligrosísimo en la sociedad, dañino, por supuesto, ¿no? Pero el narcisista también es muy dañino en la sociedad, pero es más dependiente, digamos. Si podemos ver que es una vulnerabilidad del narcisista, puede ser, depende del que dir al otro. Es basado en la vergüenza, este trastorno del narcisismo. Pero no es algo que la gente sepa, porque en general se habla del narcisismo y muchas personas dicen que tienen muy alta la autoestima. Y no, tener la autoestima alta es algo bueno, porque es quererse. Pero esto no es amor, ellos tienen súper baja la autoestima, que crean un falso yo, al cual tienen que alimentar con suplemento narcisista para sobrevivir. Porque si no se chocan con la gran realidad, no tienen recursos, no tienen autoestima que los contenga, ¿no? Toda esta admiración, toda esta necesidad de validación, esta necesidad de atención, o sea, sacrificando a todo el mundo porque necesitan eso. La psicopatía es un peligro para la sociedad, igual que el narcisismo. Es dañino y si ustedes se encuentran con psicópatas, se encuentran con narcisistas, lo único que les queda es salir corriendo. ¿Por qué digo contacto cero? Miren mi curso, se los dejo abajo el link. Porque no hay otra, no hay otra. Espero que les haya servido esta información. Gracias por las preguntas. Tengo unas preguntas preparadas para contestar, súper interesantes, al igual que esta y todas las que me hacen. Se los agradezco muchísimo. Por favor, suscríbete si no estás suscrito a este canal para recibir mis videos y que te aparezcan en lo que te ofrece YouTube. Por favor, dame like al video para que llegue a más personas esta información. Y gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!